Real Madrid ganó, goleó y gustó. Paliza brutal en el Camp Nou, 4 goles por cero, con una figura indiscutible, el gato Karim Benzema. En este video te voy a estar viendo la reacción de los principales diarios deportivos de Europa acerca del triunfo de Real Madrid que lo instala en la gran final de la Copa del Rey. Quédate hasta el final. Y bueno amigos, vamos rápidamente a visitar los diarios más importantes del mundo en España. El diarioaz.com publica el Real Madrid arrolla y el finalista también, gran partido de Vinicius Jr., amigos. Qué gran nivel de Vinicius Jr. y lo que se viene, amigos, la Champions League. Seguimos con las portadas. En este caso, el diario marca.com de España. España publica más que un baño, así es, amigos. Tremendo, tremendo baño de fútbol de Real Madrid. El partido de hoy le ganó el Barça 1 por 0. Sin embargo, el Real Madrid en el Camp Nou, realmente un baile exquisito. El diario Mundo Deportivo también reacciona de la siguiente manera. Duro correctivo del Madrid en el Camp Nou. Así es, desilusión de los hinchas del Barcelona que, por cierto, gritaron Messi, Messi pidiendo la vuelta del argentino a instalación culé. El último diario español que visitamos es el diario Sports. Amargo trago en el Camp Nou. Por su parte, esta es la portada en Francia del diario El Equip. Así es, elogios a Karim Benzema 4 por 0 y titula. Karim Benzema lleva al Real Madrid a las nubes. Y también vemos como titula en Francia el diario LeFigaro.com el triunfo del Real Madrid. Elogios a Karim Benzema. Título y portada y publica Karim Benzema está intratable. Real Madrid avanza a las semifinales humillando al Barcelona. Por su parte, en Portugal, el diario LaBola.com publica este título y portada. Benzema lidera la humillación en el Camp Nou. Así es, noticia en Portugal. La victoria abultada de Real Madrid. Y bueno amigos, yo me despido por el momento con lo que publica en Argentina el diario Ole.com. Y dice en video el grito del Camp Nou por Messi. Los hinchas del Barcelona cantaron por el argentino al llegar al minuto 10 del clásico contra el Real Madrid. Así es, los hinchas del Barcelona quieren la vuelta de Leo Messi. Amigos, eso es todo por el momento. No olvides dejar tu hermoso like, comenta. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao.